Bueno, aquí más que nada les voy a enseñar un truco para que puedan desbloquear a los personales. Se pide 20.000 sellos de sangre, yo llevo 1.906, yo subí rápido porque me dejaba matar, pero mataba a dos y me dejaba matar una vez. Entonces solamente se sube vestido de daño porque esta la muerte que tengas te dan 50, 56 millones de sangre. Ahora tengo 1.906 que me pueden tocar. Este es el truco que hay que primero hacer. Ahorita les enseño los segundos. Gracias. Gracias. Gracias.